...súplicas, pidiendo una gracia a San Cayetano, al Espíritu Santo y a la Sagrada Familia. En acción de gracias a San Cayetano, con gracias recibidas. Difuntos, Cledia, María Brusa, Mario, Brusa, Milagros, Carlos, Alicia, Susana y Cecilia. En Siria, Bench, Berla y Francisco Ciccolati, Rosa y Juan Mauricio, Nora Traesca, Gerardo y Siervo Grosso. Por los autorizantes y las armas del purgatorio. Gracias. 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 Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes a todos los que se unen por medio de la radio y de la televisión a esta celebración en honor de nuestro Patrono San Cayetano en este día viernes 7 de agosto. Gracias. Ponemos en el altar en el que celebramos la Eucaristía todas las intenciones, los pedidos por paz, paz y trabajo para las familias de nuestra comunidad. de la enfermedad. Pedimos también que el Señor nos reconforte en este tiempo de pandemia. Libre de esta enfermedad. También pedimos por el eterno descanso de los que han sufrido la muerte por el coronavirus y, de manera especial, también, por todos los enfermos. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Para celebrar con un corazón bien dispuesto esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para ser de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos, glorificamos, cantamos juntos a Dios. Tuya luz en el cielo y la tierra va. A todos los hombres que amaban, Señor, por tu inmensa gloria le alabamos. Te bendecimos, te bendecimos, te adoramos. Te lo invitamos, te damos gracias, Señor. Dios que es celestial, nos padre, todopoderoso Señor. Vivo único Jesucristo. Señor Dios, oh reo de Dios, y por el Padre. Tú queridas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú queridas el pecado del mundo, en piedad de nuestra sufrirás. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Señor Dios, oh reo de Dios, y por el Padre. Señor Dios, oh reo de Dios, y por el Padre. en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, presbítero, la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles, concédenos por su ejemplo e intercesión, confiar siempre en ti y buscar incesantemente tu reino. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Los que temen al Señor esperan su misericordia y no se desviven para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperan sus beneficios, el gozo verdadero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean. ¿Quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Palabra de Dios. Te abrazamos, Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el hombre que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brillará una luz en las tinieblas. Él es bondadoso, él compasivo y el justo. Feliz el hombre que teme al Señor. Dichoso que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Feliz el que teme al Señor. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limogna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este año la fiesta de San Galletano al igual que en muchos otros lugares, santuarios, parroquias, capillas de nuestro país. De este modo particular en el cual tenemos restringida la participación de los fieles debido a este tiempo de pandemia. Por eso hemos tenido en este día la posibilidad de acercarnos, menos aquí en Suchales, a poder visitar la imagen del Santo, a rezar, a pedir o agradecer el pan y el trabajo. Y esta Eucaristía también es la acción de gracias y la súplica que le hacemos a Dios para que, escuchando nuestras oraciones y las de tanta gente, el Señor envíe la gracia que permite a cada persona humana crecer en su dignidad por medio del trabajo que es no solamente el medio por el cual llevamos el pan a la mesa, sino también expresión de la dignidad que Dios nos ha regalado a todos de poder, con nuestro trabajo, completar la obra creadora de Dios. El pasaje del Evangelio que recién escuchábamos, volvíamos a descubrir este llamado de Jesús a la generosidad, a la solidaridad, a compartir los bienes, a descubrir, como decía la Madre Teresa, que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar ni nadie es tan rico que nunca necesite de los otros. Esa mirada lateral, esa mirada hacia los otros para descubrir no solamente que no estamos solos, sino que también podemos vivir en este intercambio solidario la fraternidad, la caridad, el compartir. Sin embargo, podríamos decir que todo gesto de caridad o de solidaridad tiene que estar primeramente asentado sobre la justicia. La justicia que es permitir que cada uno tenga lo suyo, dar a cada uno lo que necesita, para vivir con dignidad en todos los ámbitos y no sólo en el material. Es por eso que también en este día tenemos que pedirle a Dios y preguntarnos a nosotros mismos como país, como sociedad, la vivencia de la justicia, como virtud cristiana y también como poder y también como poder del Estado que nos permite también ser ciudadanos de este lugar, de este país, de esta patria. Pareciera ser que en muchos lugares la experiencia que vivimos no es la de una justicia con todas las letras, sino que por desequilibrios, por malas interpretaciones, por ausencia de leyes o por leyes que no se cumplen, la justicia no está siendo bien practicada. Ahora bien, quienes reclaman un cambio en la justicia no siempre lo hacen movidos por el sano interés de una justicia equitativa, sin parcializaciones, sin prejuicios, sin favoritismos, sino en la búsqueda del bien común y de que cada ciudadano pueda sentirse seguro y en paz sabiendo que quien comete un delito debe pagar en justicia. Hecha esta salvedad porque la justicia estaría en el cimiento de la solidaridad y de la caridad, podremos tener las manos limpias y libres para pedirle a Dios la caridad y la solidaridad. Pero no nos tenemos que olvidar que justicia y caridad van íntimamente unidas y la una no se puede dar sin la otra. Nosotros, como creyentes, pedimos a Dios por intercesión de San Cayetano que todo aquel que necesita un trabajo lo tenga y aquel que está teniendo un trabajo mal remunerado, en negro, mal pagado o en condiciones no humanas de labor, pueda también experimentar desde la oración la fortaleza para que esto se pueda mejorar. pero, como diría el dicho popular, adiós rogando y con el mazo dando. Entonces, también tenemos que sentirnos invitados por Dios al compromiso ciudadano para que entre todos seamos auténticos constructores de una ciudad, de un país, de una comunidad cada vez más solidaria y cada vez más justa. Le queremos pedir a San Cayetano también en esta tarde con toda nuestra comunidad, descubriendo siempre la necesidad que tenemos de que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón tenga siempre raíces cantativas. Hemos visto a lo largo de este día como tantas personas que vinieron a rezar delante de la imagen traían su pequeño paquete con alimentos que después Cáritas entrega a tantas personas y familias lamentablemente en este tiempo con gran aumento de pedidos por parte de Cáritas de familias que se acercan a pedir ayuda que antes quizás no lo hacían. Todo esto manifestando justamente el crecimiento de condiciones desfavorables, crecimiento de pobreza y por eso también cuando la rezamos a San Cayetano no es una oración que nos hace subirnos a un nivel en el cual no tocaríamos la tierra. Rezarle a San Cayetano es tener los pies bien sobre la tierra con el corazón y la mirada puesta en Dios pero sin desentender de que nosotros también desde nuestro ámbito no solo somos invitados sino que estamos obligados a ser constructores de esta sociedad más justa, fraterna y solidaria. Todo esto se lo presentamos a nuestro patrón en este día y pedimos también por esta comunidad por esta capilla del barrio San Cayetano y de la zona pastoral San Cayetano para que el Señor siga fortaleciendo los lazos de todos aquellos agentes pastorales que llevan adelante las distintas actividades de la comunidad y de la parroquia en este sector de la ciudad agradeciendo desde ya también a todos los que en estos días han preparado la celebración de esta fiesta que lamentablemente la hacemos de esta manera sin la presencia de tantos que hubieran querido acercarse a las misas pero seguros de que también a la distancia estamos unidos por la fe en la celebración de este día de nuestro patrón San Cayetano que Dios nos conceda por intercesión de San Cayetano la gracia que más necesitamos y nos fortalezca en la práctica de la justicia del amor y de la solidaridad hacemos ahora juntos nuestra profesión de fe creo en Dios Padre de todo poderoso creado por el cielo y la tierra creo en el Espíritu su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció con el poder de la justicia y un milagro fue crucificado por un mal desecutado y se dio a los infirados al tercer día de su situación entre los muertos subió a los cielos y ha sentado a la derecha de Dios Padre todo el brazo y de la ciudad de Dios Padre y de los muertos creo en el Espíritu Santo la sangre y la iglesia en el Espíritu Santo y la comunión de los santos y el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna en este día de fiesta por la celebración de San Cayetano oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo Único atienda ahora nuestras peticiones a cada oración respondemos por intersección de San Cayetano te lo pedimos Señor por la iglesia para que sea fiel en la misión de anunciar el Evangelio oremos por intersección de San Cayetano te lo pedimos Señor por los gobernantes para que trabajen por el bien común oremos por intersección de San Cayetano te lo pedimos Señor por la zona pastoral de San Cayetano para que sigan trabajando con la mejor calidad cristiana oremos por intersección de San Cayetano te lo pedimos Señor por todos los que buscan trabajo para que encuentren un empleo digno y estable oremos por intersección de San Cayetano te lo pedimos Señor por los enfermos de esta pandemia para que encuentren pronto el alivio del Señor oremos por intersección de San Cayetano te lo pedimos Señor por nuestra comunidad para que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos oremos por intersección de San Cayetano te lo pedimos Señor Dios nuestro tú conoces la vida y las necesidades de los que participamos en esta Eucaristía escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor no se absoluto ó oh oh Señor oh Toma ese mar, cambialo, transformalo, para que sea tu cuerpo salvado. Toma ese mar, cambialo, transformalo, para que sea tu cuerpo salvado. Toma ese mar, cambialo, transformalo, para que sea tu cuerpo salvado. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos reciba de tus manos este sacrificio, para que sea tu cuerpo salvado, para que sea tu cuerpo salvado. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Cayetano, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la honra de su intercesión. Por eso unidos a los ángeles y a los santos te alabamos, llenos de alegría. San vosotros a los santos te alabamos, San vos Perry, el señor de la Iglesia con el�� конфer conseja. ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en las ayunas! ¡Bendido es el rey! ¡Nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en las ayunas! ¡Bendido es el rey! ¡Nombre del Señor! Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca el color un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo a la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, bebé Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San Cayetano, San Cinto II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Luis, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne todo a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Padre el pan de cada día y que venga su reino a nuestros corazones, ese reino que se traduce en vivir la justicia, la caridad y la solidaridad. Por eso, recemos como Jesús nos enseñó. Padre en el Espíritu, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a la sed y con la unidad de tu gloria. Jesús, que hagamos hoy nuestro pánico cada día, perdóname nuestras amenazas, como también nosotros perdonamos a sus hijos en mente, uno de que cae en la habitación, y líbranos de tu mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. Corteo de Dios que gritas el regalo del mundo, el piedad de los otros, el piedad de los otros. Corteo de Dios que gritas el regalo del mundo, el piedad de los otros, el piedad de los otros. Corteo de Dios que gritas el regalo del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos. Danos la paz. Este es Jesucristo, el pan de la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa, pero una barata tuya va a estar en la casa. En el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos. Te pedimos Dios Todopoderoso que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Cayetano para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final nuevamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta Eucaristía desde sus hogares, a todos los que se acercaron a lo largo del día hoy también a rezar, a dejar sus ofrendas, sus ayudas en alimentos para Cáritas y también a todas las personas, los agentes pastorales de esta capilla por toda la tarea que han hecho hoy y también en estos días previos en la preparación de esta celebración. Los que ahora tengan en sus hogares el pan para ser bendecidos, los invitamos a que lo tengan en sus manos. También si tienen algún objeto de devoción, las estampas, los arios, los pueden tener ahora en sus manos para que sean bendecidos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Dios providente, siempre atento a las necesidades de tus hijos, recibe la alabanza y bendición de tu pueblo. Confiados en la intercesión de San Cayetano, venimos hoy a pedirte que no nos falte nunca el trabajo que necesitamos. Dale a nuestras familias y a nuestra gente el pan de cada día, el propósito de vivir en la verdad y la justicia, y la búsqueda del bien común. Atiende las necesidades de los que están sin trabajo y dignidad a los que trabajan sufriendo. Bendice con tu bondad estos panes, estas imágenes, para que nos recuerden continuamente que tu amor providente jamás abandona a quien confía en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes. Amén. Hemos celebrado la misa, la fiesta de San Cayetano, con el corazón renovado y fortalecido, por el amor, por la justicia y por la solidaridad, podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. 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 Quiero que me duque, que enseñes a rezar, más que las paredes lléname de paz. Amén, 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 amén. Amén.